Si ustedes los apoyan, nosotros siempre les vamos a apoyar. Con la intranquilidad que pobladores de la periferia sur de la ciudad de Granada mantienen en relación al actuar de los individuos sospechosos que se dedican a rondar los alrededores y a cometer actos ilícitos, convocaron a las autoridades que se encargan de resguardar, prevenir y proteger para exponerles una a una las situaciones complejas por las que han y continúan atravesando. Ahora nos cae lo peor, la inseguridad, lo peor, el estilo sicariato que están haciendo estos tipos. Y entonces, los barrios, bien gracias, no existen. Cuando nosotros venimos y queremos tener hijos salvos, registrémonos primero nosotros. Porque mi actuar va a ser que mi hijo, posterior, lo que yo doy es lo que recibo. ¿Qué pasa? Vamos a ver al joven que está hueliendo oleras. Preguntamos, ¿quién es su mamá? No está. Ah, es que su mamá se vaya a la bandera y se va a las seis de la tarde y viene a estar en la madrugada. Después de que cada uno de los participantes reunidos expusiera su caso, las autoridades policiales explicaron su funcionalidad y limitantes por las que acordaron crear un rol de trabajo que dará mejor resultados ante la responsabilidad compartida que ambos tienen que desempeñar para obtener resultados alentadores. Las pandillas no se aguantan aquí. Vienen, aquí hay chavalos que son estudiantes, que son los que están coordinados con sus padres y vienen a preguntarlos de qué. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya más presencia de la policía, que lo apoyen. Desde Granada, para Crónica TN8, Claudia María Chávez.